La Alianza de Organizaciones en Costa Ballena busca actualizar el plan de manejo ya establecido en el Parque Nacional Marino Ballena, en el Cantón de Osa. Además, buscan hacer viables estrategias que garanticen mejores servicios y atención por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Esta alianza está conformada por 12 organizaciones que operan dentro de la comunidad y que se unieron para construir una visión común del desarrollo de la localidad y mejorar aspectos que inciden en su crecimiento. El objetivo de esta alianza es unificar las voces de la comunidad y convertirlas en pasos viables para la mejora continua.